Viví en la oscuridad y tu luz me dio libertad En la cruz encontré esa luz, encontré tu luz Naufragaba en tempestad y tu voz me llenó de paz En la cruz encontré esa paz, encontré tu paz Es por la cruz que salvo soy, por la cruz que libre soy Por la cruz yo vivo estoy, vivo estoy en ti He encontrado la verdad, tengo gozo, tengo paz Solo a ti quiero cantar, solo a ti Jesús Por tu amor tengo salvación, por tu amor tengo redención En la cruz encontré ese amor, encontré tu amor Cambiaste mi corazón, transformaste mi interior Por siempre te alabaré, te alabaré Es por la cruz que salvo soy, por la cruz que libre soy Por la cruz yo vivo estoy, vivo estoy en ti He encontrado la verdad, tengo gozo, tengo paz Solo a ti quiero cantar, solo a ti Jesús Por la cruz renovado Por tu sangre lavado Vivo estoy por tu gran amor Mi pasado borrado Mi futuro comprado Nuevo soy por tu gran amor Por la cruz renovado Por tu sangre lavado Vivo estoy por tu gran amor Mi pasado borrado Mi futuro comprado Nuevo soy por tu gran amor Mi futuro comprado